Hola que tal a todos, el día de hoy vamos a instalar Ubuntu Linux LTS en una computadora MacBook Pro 2017, un ejercicio interesante, vamos a llamarle así. El primer paso como se muestra en pantalla es crear una partición desde macOS, esto es bastante importante y el formato que deben de darle a la partición es FAT para que después sea fácil manipular. Una vez está creada entonces la partición lo que nos queda es crear el pendrive de arranque, acá sinceramente lo hice con Valena Echert porque es más fácil, selecciono el ISO, seleccione el pendrive, le doy flash y pues eso realmente es bastante simple, el único detalle es que el pendrive va a ser borrado por completo y al momento de reiniciar la computadora debemos de presionar el botón option para que se muestre el menú de arranque, seleccionamos el que corresponde al pendrive generalmente es el que aparece con color anaranjado y pues estamos dentro de Ubuntu Linux, el arranque la primera vez pues es bastante simple pero hay dos detalles importantes, número uno aunque pareciera que detectamos redes wifi no vamos a tener internet y no se detectan las redes 5G y número dos, lo que corresponde al touch bar y la eliminación del teclado no funciona, entonces no vamos a tener botón ESC, tengan mucho cuidado con eso, acá por ejemplo yo hago el sistema de particiones, borro la partición FAT, agrego una partición SWAP que en mi caso yo decidí que fueran 4 GB y el resto la partición raíz con VTRFS que pues es un sistema de archivos que está volviéndose bastante popular en Linux y pues por qué no, es así básicamente decidí que iba con VTRFS de acá en adelante es una instalación típica de Linux, no vale la pena mencionar mucho detalle seleccionó país, creo usuario, le coloco un password y espero a que se copien los archivos, entonces creo que el principal reto es sólo saber cómo crear el pendrive y el reto verdadero es lo que viene después, cómo ajustó Ubuntu para que sea usable, el primer reto es el Wi-Fi, el Wi-Fi en particular tiene el problema que es una tarjeta Broadcom y para las personas que vienen de Linux saben que Broadcom no es una marca muy amigable con Linux y de buenas a primeras no va a funcionar, ¿cuál es la solución? Existen varios tutoriales que relatan que el firmware se puede ajustar y para fines prácticos esto significa que debo de copiar un archivo txt hacia la ruta del firmware, yo lo copié en otro pendrive desde otra computadora y este creo que debe de ser el primer paso porque en Linux en particular para cualquier paquete que nosotros necesitemos instalar necesitamos internet, entonces noten que aquí una vez que tengo el archivo lo copio directamente a la carpeta del firmware y al reiniciar si la copia fue correcta y el archivo es correcto nosotros debemos de poder ver las redes 5G y sobre todo 5 hz perdón y sobre todo conectarnos a las redes de 5 hz aquí está entonces reiniciando la computadora me confundan el password, pareciera que todo está bien y acá lo primero que hago es intentar conectarme a una red, noten que ahora aparece una nueva red que es una de mis redes y primer paso pues hacer ping segundo paso actualizar la computadora para que esté preparado para todo lo que se viene que son los problemitas que van a encontrar al momento de utilizar el sistema hablamos entonces de estos problemas el primer problema es no tener botón esc y para esto necesitamos habilitar el touch bar todo el touch bar requiere de una operación de dos pasos crear una unidad de systemd para que el touch bar se despierte que al momento de que arranque el sistema este se despierte y número 2 compilar y agregar a nuestro kernel el driver que permita comunicarse con el touch bar la parte difícil de esto es que los tutoriales no son muy claros yo lo tuve que intentar varias veces entonces el primer paso es agregar la unidad de systemd y entre los comentarios de los tutoriales que están acá alguien ya colocó pues cuál es la forma más adecuada de crear esta unidad con systemd la primera es pues yo pensé que sólo era esta la solución la reinicie y no funcionó entonces sin embargo pues la dejamos habilitada para el siguiente reinicio el segundo paso y es el que es más difícil es compilar el driver cuál es la historia corta este driver fue creado por un entusiasta en su tiempo libre y la primera versión es la que conocen que la que se ve en pantalla como red runner 2 esta versión no funciona con linux a partir de linux 5.9 entonces hubo alguien que hizo su propia copia su propio fork pero este alguien borró el repositorio entonces acá yo estaba feliz intentando hacer todo leyendo el tutorial nuevamente me voy al touch bar y al momento de entrar a la url para la nueva versión del driver pues me llevé la sorpresa que si tengo kernel 5.15 todo pareciera está bien y un 404 no hay driver pues luego de leer varias horas encontré en los foros de arclinux que alguien ya había empaquetado este driver para arclinux lo empaquetó en una url lo que significa que el código fuente estaba disponible cuál fue mi solución seguir el tutorial en el cual yo activo los módulos que se me sugieren para init ram fs me di cuenta que había una discrepancia entre la guía oficial y las guías que han creado usuarios y la discrepancia es la siguiente si nosotros vemos la guía de los usuarios también recomienda agregar apple l y b o lb tv que es para el touch bar al momento de incluirlo en init ram fs esto significa que es un driver que está disponible desde el arranque del sistema que digamos lo así desde el arranque ya puedo despertar el touch bar esto es importante porque a veces la computadora se queda colgada y siempre necesitamos el botón de esc entonces en lugar de clonar la guía oficial y que como se menciona acá yo cloné el que estaba disponible en la url para arclinux lo compiló vía de mks no recuerdo si es de mks vemos el comando esto no es algo que hago muy a menudo porque no uso ubuntu lo uso más que todo profesionalmente pero una vez que creamos el enlace simbólico hacia el directorio de al directorio de código fuente con el con de kms perdón yo procedo a compilar el el módulo porque se hace este sim link si en algún momento el kernel se actualiza que es algo común en linux de kms debe de considerarlo para recompilarlo cada vez que subamos de una nueva versión de linux entonces es buena idea acá compilamos reiniciamos el sistema y como observan acá al momento que está arrancando linux ahora sí prendió el teclado y no saben lo feliz que estuve cuando también prendió el touch bar entonces con esto estamos listos con el touch bar vamos entonces al audio las computadoras estas macbook pro 2017 utilizan una tarjeta intel las tarjetas intel suelen ser amigables con linux pero ésta en particular requiere ajustes cuál es la solución tenemos que ir hacia el repositorio de un usuario que ha creado la versión de este driver para mac os es bastante estable las instrucciones sinceramente no estaban muy claras lo que les puedo resaltar es que muchas acciones hay que hacerlas como súper usuario acá por ejemplo quería instalar vi hay porque ya tengo es pero este driver solidos pues en particular es bastante estable y cuál es lo mejor lo mejor es que tiene un script de instalación él hace todos los pasos que yo tendría que hacer manualmente entonces donde lo encuentran aquí en las guías se mencionaba es este que estoy mostrando en pantalla snd hda macbook pro entonces acá se sugiere que paquetes necesitan para ser capaces de compilar este driver luego debemos de clonar el repositorio una vez en el repositorio ejecutamos el script como saber que aún no tienen audio se menciona que tienen zoom y output o sea tienen una salida de audio tonta acaban de notar que me confundo muchas veces especialmente porque yo copiaba los comandos pero pues leyendo en los blogs me iba dando cuenta que yo necesitaba hacerlo como súper usuario entonces se diviértan se como me confundo y clonamos todo bien entramos al driver y no tenía color me di cuenta después lo íbamos a necesitar 3 con agregó ejecutó el script me dice que no tengo el paquete kernel source otra vez a instalar este paquete este paquete tarda un montón en instalar por eso es que lo aceleró e ejecutamos el script y otra vez luego de compilar me dice que no tengo súper usuario qué les puedo decir así es el mundo de linux sobre todo si las instrucciones están un poco oscuras pero una vez que pues llevan la instalación del driver lo ejecutó con sudo la compilación fue satisfactoria el único requisito es que una vez ustedes hayan instalado el driver proceden a reiniciar y verifiquen que el audio funcione correctamente que es lo que yo hago en estos momentos entonces una vez instalado el driver procedemos a la verificación y pues espero que la disfruten y la gallinita poquito a poco empezó a jugar con sus amiguitos ya muy contenta siempre estará en el gallinero cada mañana su irá a cantar coco guaua coco guaua coco guaua cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó y esa cancencita no pudo aprender y de tristeza lloré en tu rincón coco guaua coco guaua coco guaua imposible cortar ese temazo el gpu el gpu tiene la particularidad que esta esta computadora tienen dos tarjetas una tarjeta discreto dedicada que es una tarjeta md que ahorita lo comprendo con mesa útiles y una tarjeta intel la tarjeta md funciona perfectamente si ustedes no les preocupa tanto la batería o ya la batería no sirve como es en mi caso pues pueden utilizar la tarjeta md perfectamente pero pues quería ver qué pasa con la tarjeta intel para esto van a necesitar hacer un proceso que se conoce como spoofing o sea tenemos que engañar a la computadora con que estamos arrancando un mac o es cuando en realidad está arrancando linux para esto pues el proceso acá lo dejé bien detallado porque es algo complicadito pero se trata de descargar un archivo que dice yo soy mac o es y encadenarlo al arranque de linux entonces al momento que arranca la computadora con linux hace el proceso de spoofing y con esto yo debería poder de activar la tarjeta discreta esto lo hago con gpu switcher el tutorial también menciona que yo debería poder activar y desactivar a voluntad con una unidad de systemd yo creo que yo hice algo mal pero sinceramente esto no me funcionó a mí lo que sí les puedo decir es que efectivamente al hacer spoofing pues yo fui capaz de utilizar gpu switcher para decidir que yo quiero arrancar con la tarjeta intel que en teoría salva hasta 33 por ciento del consumo de batería entonces es importante si quieren utilizar linux en su macbook porque lo hice aprovechemos este paréntesis esta computadora está a punto de quedarse sin soporte por parte de apple entonces ya no va a recibir más actualizaciones de mac o es con el tiempo esto significa que menos apps funcionan y pues toda transición de mis computadores siempre se hace a linux para extender su tiempo de vida útil entonces aquí por ejemplo hacemos el spoofing posteriormente instaló gpu switch y lo intentó activar lo debo de hacer como super usuario con esto pues ya funcionó la tarjeta intel lo que me queda es crear la unidad existente como les digo yo lo intenté varias veces supongo que en algo esté confundido no sé decirle sinceramente pero a mí no me funcionó ahora al reiniciar qué es lo que pasa número uno les van a aparecer dos pantallas es algo extraño pero la pantalla activa va a ser la pantalla grande entonces vean que abajo no lo muestro con mucho detalle pero ahí se ven dos pantallas y si no están acá yo ya tengo mi tarjeta intel la sensación es que es un poquito más lento no es que tampoco sea utiliza poco utilizable pero algo que sí note es que al arrancar pasa esto en la pantalla de login no funciona que le tienen que dar enter y colocar el password inicial sesión pero es raro ahora bien y qué pasa con java puede ser esto usable para esto diseñó un pequeño test baje uno de los tutoriales que tengo publicados en el canal que entre otras cosas compila con java 17 levanta un servidor de aplicaciones white light y también provisión un contenedor con docker y mysql para ejecutar pruebas de integración y los corrí una vez con mac y una vez con linux no es un benchmark muy digámoslo así muy rígido pero como pueden ver en una pantalla el proceso pues se ejecutó en ambos sistemas operativos yo en particular esperaba que la versión en linux fuera más rápida pero al finalizar esta evaluación la diferencia fue un segundo el marco es entonces si lo que buscan es performance ubuntu no va a ser la solución conclusión final sí seguramente cuando se quede sin soporte linux le va a seguir dando vida a mi computadora no no va a ser más rápida yo esperaba que sí pero no y tercero pues fue divertido entonces espero que les haya gustado acá les dejo los enlaces de referencia y nos vemos en una próxima instalación de linux y llama